El caballo Cuando el amor llega así, de esta manera Uno no se da ni cuenta El cauta rebeldece y el guamachito florece Y la soga se revienta Cuando el amor llega así, de esta manera Uno no se da ni cuenta El cauta rebeldece y el guamachito florece Y la soga se revienta Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado Pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado Cuando le sueltan la rienda es caballo desbocado Y si una potra la sana, caballo viejo se encuentra El pecho se le desgrana y no le hace caso a faceta Y no lo ve de si a freno ni lo para un pasarrienta Caballo viejo carracha A este caballo Ernesto Hay que darle dos aspirinas, hombre Cuando el amor llega así, de esta manera De esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horarios, ni fecha en el calendario, cuando las ganas se juntan. Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horarios, ni fecha en el calendario, cuando las ganas se juntan. Caballo le dan sabana, y tiene tiempo contado. Y se va por la mañana, con su pasito apurado. A verse con su potranca, que lo tiene emparrascado. El potro da tiempo al tiempo, porque le sobra la edad. El caballo viejo no puede perder la flor que le dan. Porque después de esta vida, no hay otra oportunidad. Cuando el amor llega así, llega así, de esta manera. Cuando el amor llega así, llega así, de esta manera. Cuando el amor llega así, llega así, de esta manera. Cuando el amor llega así, llega así, de esta manera. Cuando el amor llega así, llega así, de esta manera. ... Cuando el amor llega así, llega así, de esta manera. Ya no sólo le dan sabana, yo no tengo jamás. A baño le dan sabana porque sabía que es cansado A baño le dan sabana porque sabía que es cansado Quererse no tiene horario y fecha en el carretario a baño Quererse no tiene horario y fecha en el carretario a baño Quererse no tiene horario y fecha en el carretario a baño Quererse no tiene horario y fecha en el carretario a baño Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video